La gran mayoría de gobiernos públicos, en otras alcaldías, en otras gobernaciones, siempre hace rendición de cuentas en los meses de diciembre. Yo quise aplazarla, la ley así me lo permitía, y quise hacerla en estos primeros meses del año porque en el mes de diciembre nadie le para bolas a la administración municipal. Nadie está dispuesto a escuchar una rendición de cuentas que a veces son extensas, pero nosotros sí queremos que ustedes nos escuchen, que sepan en qué estamos y queremos rendir cuentas de todo lo que hemos hecho en el primer año de gobierno, en el 2020. Por eso hemos diseñado en primera instancia una encuesta. Vamos a tener audiencias públicas donde la gente va a poder ir, va a poder asistir, donde habrán exposiciones de los secretarios acerca de cada una de sus carteras, habrá una exposición mía como alcalde de manera general sobre los avances del municipio, pero para comenzar esa estrategia de rendición de cuentas queremos invitarlos a diligenciar una encuesta. En esta encuesta vamos a preguntarles a ustedes cuáles son los temas más relevantes sobre los que quisiera tener información, si son temas presupuestales, temas de ejecución de proyectos, sobre qué líneas de trabajo ustedes quisieran que ahondáramos de pronto, y así poder retroalimentarnos para poder responder sus preguntas en la rendición de cuentas del municipio de Funza.